Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en pacientes en estado crítico. El análisis de gases en sangre da información sobre el equilibrio ácido-base y ofrece parámetros como el oxígeno, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con los electrolitos y la hemoglobina. La información ayuda a tomar decisiones diagnósticas para iniciar el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Dado que estos datos servirán de guía, la precisión es esencial, y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta, para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial. Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. De unos golpecitos en la jeringa para que suba las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre, ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra en el analizador ABL para asegurarse de que los resultados se asocien al paciente adecuado. Vuelva a mezclar la muestra para asegurarse de que sea homogénea y coloque la jeringa en la entrada para aspirar la muestra. Al cabo de un rato, recibirá los resultados del analizador ABL que le proporcionarán la información vital para ayudarle en sus decisiones diagnósticas. Vea los demás vídeos para entender el equilibrio ácido-base y aprender a leer el informe mediante el 3 en raya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!